Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os venderán por añadidura. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.